El gobierno de Nicaragua anunció que rompe relaciones con Ecuador tras la irrupción policial en la Embajada de México en Quito, donde agentes de seguridad ecuatorianos entraron a fuerza la noche del viernes 5 de abril para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, al que el Ejecutivo mexicano le había concedido el asilo político. Ante la insólita y repudiable acción realizada esa madrugada en Quito por fuerzas que deberían resguardar el orden y la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos y sus vidas, nuestra contundente, empática y irrevocable repulsa que convertimos en nuestra decisión soberana de romper toda relación diplomática con el gobierno ecuatoriano. Fue lo que informó el presidente Daniel Ortega en una declaración y asimismo expresó su solidaridad y acompañamiento hacia México en cualquier acción legal que de esto se derive. Y bueno, en información de último momento, Nicaragua se pronuncia ante esta situación y denuncia a Ecuador y respalda plenamente a México exigiendo cumplimiento del derecho internacional. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, bendita y siempre libre, se pronuncia en absoluto rechazo y condena a la barbarie política neofascista del gobierno de Ecuador, cuyo admirable pueblo merece, como siempre, todo nuestro cariño, respaldo y solidaridad, así lo comenta en un comunicado. Además dice, condenamos y rechazamos esta violación flagrante del derecho internacional que vemos repetirse desde gobernantes corruptos y servirles a los imperios que desgraciadamente ocupan posiciones institucionales en ese hermano país. Conocimos con estupor la complicidad de otro gobierno ecuatoriano reciente con el asalto a su propia sede en Londres para extraer violenta e ilegalmente a Julian Assange, periodista que el mundo reclama y cuya labor permitió conocer y difundir más las atrocidades imperialistas en países soberanos, intervenidos, ocupados y destruidos por los bárbaros fieros, ante la insólita y repudiable acción realizada esta madrugada en Quito por fuerzas que deberían resguardar el orden y la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos y sus vidas, nuestra contundente, enfática e irrevocable repulsa que convertimos en nuestra decisión soberana de romper toda la relación diplomática con el gobierno ecuatoriano, a la par que manifestamos una vez más nuestra cálida y consecuente consideración al querido pueblo ecuatoriano que vive tiempos de inconcebible brutalidad. Estamos viendo esta última hora donde Nicaragua denuncia a Ecuador y respalda a México y como ya lo comentaba, rompe toda relación diplomática con el gobierno ecuatoriano. Sabemos que ya algunos países se han dado a conocer ante esta situación que está pasando la relación entre Ecuador y México y vaya, Nicaragua se suma al país mexicano, vaya, en torno a esta situación tras irrupción a la embajada de México, justamente esto en Quito, Ecuador. Con esta decisión, Managua envía de paso una señal a Panamá. El expresidente panameño Ricardo Martinelli está refugiado en la embajada de Nicaragua en la ciudad de Panamá desde hace dos meses para escapar de una condena de prisión por blanqueo de capitales. Ortega se solidarizó con México y recordó que había retirado de Quito a su embajador en 2020, luego que el gobierno ecuatoriano quitara el refugio en su embajada en Londres al australiano Julián Asangre, quien difundió archivos secretos en su red Wikileaks. Y bueno amigos, esto está pasando entre la crisis que se vive hasta el día de hoy con México y Ecuador. Dime tú qué opinas acerca de esto, ya que todo un país está siendo afectado por las malas decisiones de un mal gobierno. Eso fue todo por el video de hoy, no olvides dejarme tus comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima. ¡Gracias!